Soy Jacob Polemsky, delegada de Morena en Jalisco. Y quiero informar a todos ustedes, porque ahí ya saben, andan haciendo, tratando de engañar a la gente, inventando historias y diciendo muchos rumores, que cambió el género en Vallarta. Nada de eso. En Vallarta tenemos un candidato. Y es un candidatazo. Y el que quedó es el profe Michel, muy conocido en toda Vallarta y sobre todo muy querido. Profe.